Venimos a pedir ayuda de la gente que pueda colaborar para poder traer a mi hermana. Nos juntamos nosotros porque es muchísimo la plata que tenemos que juntar para poder traer su cuerpo. ¿Cuánto dinero les están exigiendo para que ese traslado se haga efectivo? 300 mil pesos nos voy a poner. Es muchísimo dinero. Así que por eso con mi hermana, mi prima y mi hermana, vinimos a pedir ayuda aquí a Perico. También nos vamos a ir a recorrer la feria a ver si podemos visitar un poquito más. Si la gente nos puede ayudar. Mi hermana también más chica, están en Montefrico, recorriendo también ahí para poder colaborar un poquito más. ¿En qué circunstancias se ausenta de nuestro país tu hermana y se dirige a Chile? Ella había ido por el tema del trabajo. Había una amiga, le llamó y le dijo que se vaya para allá, que ahí estaban trabajando, que se ganaba bien. Entonces mi hermana, ella había viajado anteriormente a La Plata. No era mucho tiempo el que estaba en casa con nosotros, que decidió volver a irse a trabajar. Y se fue con un amigo a trabajar ahí en Chile, en un veranero de tomate, no sé cómo era el tema. Y se fue, se fue, ya va a comunicar sus meses, ya que está ahí. ¿Y qué le pasó a ella? ¿En qué circunstancias lamentablemente pierde la vida? Y todavía muy bien no sabemos lo que pasó, sino que su amigo el día viernes que nos llamó a mediodía, nos dijo que mi hermana la había encontrado tirada, que se había electrocutado, pero no dice mucha inversión, así que no sabemos realmente lo que pasó. Y para ir a averiguar también necesitamos más plata. Todavía no quiero que mi hermano pueda viajar, pueda averiguar, hacer denuncia o averiguar algo por allá. Todavía necesitamos más plata para eso. Por eso es que mi hermano no fue para allá. ¿En qué parte de Chile estaba ella recién? Ella está en Chile, Arica. En el valle del Azapa, ahí estaba trabajando ella. Déjanos un teléfono y déjanos la dirección de tu domicilio en Monterrico para que la gente o bien los llame o se dirija hasta Monterrico para colaborar con ustedes. Sí, mi número es 385-806-389. Nosotros somos de Monterrico, La Ovejería, Barrio San Santiago, Manzana 7, Loque 14. Nosotros somos de La Ovejería. No, de Rico parte de La Ovejería. Romina, pase con la urna, que es la urna que va a estar recorriendo toda la ciudad pidiendo esa colaboración que tanto necesitan. Sí, nosotros pedimos que por favor nos ayuden para poder traer el cuerpo de ella hasta acá y que la familia se pueda despedir de ella, porque bueno, están todos desesperados. Gracias. 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 Gracias.